¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de los monos en español. Bueno, aunque no os lo creáis, he intentado echar una partida, una partida, un cooperativo y reventable albete de 5 y al final después de no sé cuántos intentos lo he tenido que dejar porque no había forma, no pillaba y no pillaba y no pillaba y es que si no pilla pues de verdad chicos no hay forma. A ver, voy a pillar este, este con el cañón, voy a pillar ahora una tropita, una tropita, joder, este hombre, leches. Cuando yo estaba a punto yo de pillar, aquí, de pillar esto, a ver, el submarino no porque son poquitos, yo creo que vamos a pillar este y a ver, el de hielo, pues el de hielo, fenomenal chicos y ya veis, a hacer dinero verde, hacer dinerito verde. Mira, este hombre pues ha cogido como es normal el platanal. Muy bien, sí señor. Bueno, ahora te voy a mandar unos globitos azules, estos globitos rojos, perdón, unos globitos rojos. No le voy a quitar nada de vida ni nada porque oye, los globos rojos ya ves tú, ya ves tú. El único objetivo chicos que tenemos con estos globos rojos es pues hacer un poco de dinero verde. Bueno, aquí ya sabéis que todo son colores, globos rojos, globitos rojos, dinero verde. Y ahora, bueno pues, le voy a mandar unos globitos, unos globitos azules. No merece la pena mandar rosas porque tiene el submarino este que la verdad que mata mucho. Este submarino mata mucho. Y bueno chicos, tampoco había tanta prisa para que pusieses este. Lo ha colocado mal chicos. O lo ven de luego o si no le van a caer muy poquito los submarinos ahí. A ver, los submarinos es una de las cosas, yo os lo digo, vamos. Oye, podéis hacer luego lo que queráis, ¿vale? Que hay que ser extremadamente cuidadoso, pero vamos con ponerlo. Bueno, hay que ser cuidadoso en todo, chicos. Para que al final, bueno, pues te quedan, te quepan la mayor parte de las cosas. Ya este es el típico juego donde tienes que poner las armas, ¿vale? Pero las tienes que poner en sitios, bueno, donde se pille la mayor parte de caminos y también donde optimices un poquito el espacio, ¿eh? Hay que optimizar espacio. O sea, que te tiene que caber, pues en vez de caber dos tropas, te caben tres. Bueno, pues tienes que mirar, ¿eh? Para que te quepan las tres. Bueno, ya veis, chicos, que yo estoy empezando poniendo los ninjas. El ninja me parece una tropa muy, muy guapa y sobre todo lo bueno que tiene el ninja es que es capaz, es capaz de disparar y detectar camufladas, pues sin comprarle nada, sin ninguna mejora y sin nada, porque el ninja, bueno, pues por definición el ninja, igual que la metralleta, pues son capaces de ver camuflados, ¿eh? Oye, luego hay, mira, mira, ha tenido suerte, lo ha colocado el joyo bien, fíjate, lo ha colocado y ha podido meter entre los dos submarinos uno ahí en el medio. Oye, pues lo ha hecho bien, yo no sé si lo ha hecho bien queriendo o lo ha hecho bien sin querer, ¿eh? Pero muy bien, sí señor, fenomenal. Bueno, chicos, vamos a poner otro por aquí y ya la ronda 13, bueno, pues nos puede venir, nos puede venir de todos, de todos, pero tampoco hay mucho dinero todavía. Bueno, mira, el tío ya tiene tres, ya tiene tres platanales ahí, oye, a tope, como fábrica de plátanos, ¿eh? Ya tiene tres platanales como fábrica de plátanos, sí señor, muy pero que muy bien. Bueno, chicos, yo voy a poner aquí, se me acaba bien la radio. Ha vuelto ya. Ha vuelto ya. Esto de la radio, ya sabéis que se va y se viene, por lo menos aquí, por lo menos aquí. Bueno, 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 oye, bueno, ya sé que tienes un un supermono, tienes ahí el superrobocop, muy bien, sí señor, sí señor, me parece fenomenal. Bueno, chicos, pues yo no me queda más remedio que hacer dinero verde, pues de esta forma. Bueno, dinero verde para hacer dinero. Ya sabéis que el dinero verde lo que hace es engrosar cada seis segundos el dinero. Es decir, esos 3.400 que tengo yo ahí, cada seis segundos se meten en el dinero normal. Entonces, pues interesa tener la mayor parte posible de dinero verde. Bueno, como yo sé que todo eso ya lo sabéis, chicos, ya lo sabéis vosotros, porque lo hemos visto muchas, muchas veces. Bueno, la metralleta, oye, muy bien, muy bien, sí señor. Oye, la verdad que el tío está haciendo dinero a toda pastilla, ¿eh? Porque, joder, yo no tengo eso, vamos, ni de coña. Ya es más, a mí me podía ahora mandar, mandar, pues unos globitos regeneradores camuflados, de estos que vienen ahí como 550, pero que cuestan 2.200. Estos, ¿vale? Y con esos, pues igual me manda para casa, ¿eh? Con esos igual me manda para casa. Bueno, vamos a ponerle, vamos a ponerle uno de estos, vamos a ponerle un malo malote, un balrog, balrog, de Mordor, balrog, de no sé dónde. Parece que me dijiste, es que era un balrog. Sí, ya, yo no me acordaba ya de este bicho, pero sí es el bicho ese que, que tiene un látigo de fuego o algo así. Mira, 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 mira. Os dije yo, os dije yo que este hombre, este hombre me podía mandar ahora, me podía mandar ahora, pues eso, la de Dios es Cristo, y mandarme para casita, ¿eh? Y mandarme para casita. Y es lo que ha hecho, chicos. Pues mandarme aquí, mandarme aquí, lo que no veas tú, ¿eh? Y, pues eso, intentarme mandar para casita. Y al final, pues yo no sé si lo va a conseguir o no. No sé si lo va a conseguir o no. Porque ya os digo, pues sí lo va a conseguir, sí lo va a conseguir. Muy bien, muy bien. Sí, señor, ¿eh? ¿Veis? A eso era lo que me refería yo. Y el tío se lo ha jugado, se lo ha jugado muy bien. Bien. Y yo, como no tenía protecciones suficientes, y además al no tener platanales para hacer dinero verde, pues... Perdón, platanales para hacer dinero, pues me he encontrado lo que, lo que, lo que presumiblemente era normal que me encontrase. ¿Vale? Entonces, ahí, bueno, pues ahí se hubiese evitado muchos problemas. Si hubiese tenido, por ejemplo, una aldea, una aldea, hubiese puesto la segunda mejora de la derecha. Y es que no se puede tener todo, chicos. No se puede tener todo. Entonces, la unión, la unión de supermono con aldea, casi, casi es fundamental. Entonces, este, este... Vaya, chicos, lo siento, hombre, no te preocupes. Vamos a ver, chicos, yo lo he dicho muchas veces. Aquí no hay, no hay enemigo pequeño. O sea, no, no, todo el mundo, todo el mundo tiene las mismas posibilidades y las mismas historias, vamos. Oye, anda que no me ha ganado a mí veces gente que tiene... Pues como este. Oye, este igual se pone y tal, y me gana, y me gana, pero vamos, sin cortarse un pelo. Bueno. No sé si no tiene platanales el hombre para poner... No sé si tiene platanales o no tiene platanales, pero... Ah, iba a decir, en el caso de que no tenga platanales, ya está tardando un poquito para mandar... Para mandar globos. A ver, chicos, a veces me preguntáis, ¿cuándo hay que hacer dinero verde? A ver, si no tienes platanales el dinero verde, hay que hacerlo desde el principio. Eso sí. Eso sí. No se os tiene que perder de vista una cosa. Que es que... Tienes que tener protecciones, ¿vale? O sea, es un ten con ten. Por un lado, tienes que mandar globos para hacer dinero verde, ¿eh? Que es fundamental. Y por otro lado, oye, cada cierto tiempo, pues tienes que andar comprando tropas. O sea, no empecéis a hacer dinero verde a toda pastilla, olvidándoos de las tropas, porque... Porque os van a dar por todos los lados. Un poquito de dinero verde, o más pequeñas tropas. Y así, chicos, pues la cosa va fenomenal. Mira, yo ahora, por ejemplo, pues voy a pillar este. Voy a pillar el de hielo, ¿vale? La verdad que el de hielo, bueno, pues viene muy bien, viene muy bien. Eh... Como veis, las tropas que tengo puestas, ninguna. De camufladas. Entonces... Hombre, no me preocupa ahora mismo, ¿por qué? Porque las camufladas no se pueden mandar hasta la ronda 12. Pero, vamos, que tengo que poner camufladas, sí o sí. Mira, él también tiene... Él también tiene la aldea, muy bien, sí señor. Sí señor. Oye, fenomenal. La partida anterior, si hubiese tenido la aldea, chicos, no me hubiesen dado. No, ¿por qué? Porque pongo el super mono, le pongo con eso, y entonces, pues sin ningún problema. Sin ningún problema de ningún tipo. ¿Bien? Bueno, vamos a ver porque, oye, las amarillas o los amarillos, pues son un poquito puñeteros, eh. Son un poquito puñeteros. Bueno. Ahora, vamos a... Vamos a... Vamos a... La 10. Ya nos pasamos a los globos rosa. A los globitos rosa. Y vamos a pillar... Vamos a pillar otra. Otra. Otra de estas. Otra de estas. La de 3.240. Bien. Bien. Mandamos un poquito más. Hacemos un poco más de dinero verde. Este hombre yo creo que tiene mucho más dinero verde que nosotros. Porque ha estado casi, casi de forma continua mandando a los globos, eh. La verdad que sí que sabe. Sabe lo que hace el hombre. Sabe lo que hace el hombre. Oye, aunque tenga tan poquito, eh. Tan poquito de medallones y tal, pero bueno. Oye, la verdad que me gusta. ¿Por qué? Porque tanto el de hielo como el cañón, pues son tropas especiales para el supermono. Y hacen que el supermono sea mucho más potente. A ver, él por ahora, por ahora hemos visto que tiene barcos. Hemos visto que tiene aldea. Me imagino que tendrá supermonos. Me imagino que tendrá supermonos porque... Sería muy raro no tener supermonos en un balance, eh. Y no sé para quién manda esto, porque de verdad, pues esto me lo cepillo yo. Pero vamos, chicos, tenéis que tener en cuenta que tengo cañones, eh. Pues los machetados ahora. Y como además tengo detección de camufladas. Pues vamos, eso a mí en principio no me hace ningún daño. Bueno, voy a pillar de todas formas. No sé, no sé si tiene... Por los aspavientos que está haciendo. No sé si tiene o no tiene supermonos, chicos. Pero me parecería súper raro que no tuviese supermonos, eh. Bueno, ahí tenemos al Balrog. Balrog, me parece que me dijiste, es que se llamaba, ¿no? Sí. Sí, ya me acuerdo. Si es que no me acordé en un principio, es el que persigue a Gandalf. En una gruta, allá hay un puente o algo así, ¿no? Sí. Se rompe el puente. Ah, y se queda, y se queda Gandalf con un látigo de fuego peleando contra él. Y me suena, me suena que sí. Me suena que sí. Yo, chicos, bueno, ya he comentado en alguna ocasión que... El Señor de los Anillos, bueno, pues es un... Un libro que he leído varias veces. Bueno, oye, hay una serie de libros que yo he leído varias veces. Véase, por ejemplo, El Señor de los Anillos, pero luego un libro que he leído más de dos veces, porque El Señor de los Anillos me parece que lo he leído dos veces. Pero luego uno que he leído bastantes más veces es El Clan del Oso Cabernario, chicos. Es que me parece, me parece una obra maestra. Pero no El Clan del Oso Cabernario, ¿eh? Los seis libros. El Clan del Oso Cabernario, El Valle de los Caballos, Cazadores de Mammuts, Las Lanuras del Tránsito, Los Recepios de Piedra, y el último libro que escribió Jean-Marie Auel, A-U-L, pues es que no me acuerdo cómo se titula. Los Recepios de Piedra y las Cuevas de... o algo así. Y, chicos, ya os digo, una verdadera obra maestra. Y bueno, luego de Ken Follett, los Pilares de la Tierra, la segunda, la continuación, ¿Cómo se titula? ¿Cómo se titula? Pues es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Los Pilares... Es que de Ken Follett me he leído un montón, un montón. Voy a buscar, ¿eh? Lido, la clave está en Rebeca también. Los... Uno de clones. Son más de tres millones de títulos. Bueno, no tiene tres millones de... Yo, Grands Ken Follett, ¿eh? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si somos un poquito... Es del Reino Unido. Tiene 68 años. Nació en el 49. Ah, tiene... Tiene otras... Ah, claro, claro. Ya me acuerdo. Mira, la isla de las tormentas. Lo he leído. Triple, lo he leído. La clave está en Rebeca. El Hombre de San Petersburgo. Las Alas del Águila. El Valle de Neuleanes. Los Pilares de la Tierra. La segunda... La segunda... Se llama... Se llama... Un Mundo Sin Fin. Ahí luego es verdad. La trilogía de Century. Sí. Estas van sobre... Sobre guerras. La Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Son la caída de los gigantes, el invierno del mundo y el umbral de la eternidad. Estos los he leído solo una vez. Los Pilares de la Tierra. Me parece que lo he leído como cuatro veces o algo así. Y... Un Mundo Sin Fin. Yo creo que lo he leído dos veces. Chicos, si no lo habéis leído y queréis... Queréis saber... Cómo se ha... Cómo se hicieron las catedrales. Este... Os lo digo de verdad. Es... Bueno... Son vuestros libros. De abadías. De una serie de historias. Vamos... Es... Muy parecido, muy parecido al Juego de Tronos. Y cosas de estas. Que pasa que es... Un poquito distinto. Pero también hay politiqueos. Y... Y reyes. Y muertes. Y asesinatos. Y... Y cosas de estas. Eh... La verdad. Y... Vamos a ver. Aunque... Juego de Tronos no se... No se refiere así a la Edad Media, ni ninguna cosa de estas. Realmente podríamos... Podríamos... Si... Si tuviésemos... Que ponerle alguna fecha o alguna historia. Pues lógicamente... Le pondríamos... La... La Edad Media, ¿no? Perdón. Bueno pues esto... Ya os digo que son... Ambientados en La Edad Media. joder bueno aquí nos manda este hombre pues aquí unas cositas unas cositas que 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 bueno que yo realmente tendría que haber hecho unos templos un poquito machetados porque bueno de alguna forma tengo aquí el de hielo tengo aquí estos otros y es que no le he puesto nada chicos ahora el siguiente el siguiente que voy a hacer el siguiente bueno ya veis ya veis que en la ronda 32 pues los templos perdón los cepelines verdes que mandan son muy mierdecillas chicos son muy mierdecillas la verdad que es que ni merece la pena y es que este hombre ha vendido todo yo no sé que ha hecho no sé que ha hecho pero bueno oye que ay mira y está escribiendo una columna de fuego la tercera de los pilares de la tierra anda pues la tengo que ver esa eh chicos bueno oye que no no puedo jugar contigo chico que llevo ya mucho rondo venga chicos un fuerte abrazo hasta otra bye bye chico 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 chico